Hola, cachica bien, cachipejo, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al consultorio de la Jenny. Claro que sí, hoy vamos a hablar de los tipos de novia, a ver si te sentí identificada con alguna. Primero está la novia posesiva. Ay, Dios mío, qué jodida que es esta. Te controla todito tu movimiento. Ella dice que puede leer las expresiones de tu rostro. Necesita saber constantemente que estás pensando en ella y que estás feliz y de acuerdo con tu esclavitud. Después está la novia pegajosa. Ay, por Dios, extremadamente cariñosa, barra, densa, barra, insoportable. Cuando está con vos, no deja de mimarte, de acicalarte el cabello y hablarte en idioma de bebés. Ay, gordito, tiquitito, ¿cómo te quiero? ¿Sabés que te quiero mucho? Sí, 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 voto mi tiquitito pa' siempre, mi amor, ¿cómo te quiero mi bollito? Después está la novia aragana. Ella te exige que trabajes, que seas exitoso, bello, musculoso, fogoso, inteligente. Y ella se la pasa mirando novela, comiendo hamburguesa y ensanchando sus caderas. Dice que le tenés que amar así, que ella no piensa cambiar por nadie. Después está la novia tóxica. Ay, por Dios, se enoja por todo, te prohíbe todo, te insulta, te ignora. Le encanta pasar días eternos en silencio y te hace todas las cosas a propósito. Después se aburre y te dice, soy así porque te amo, gracias por aguantarme. Dos días de calma y empieza de nuevo. Después está la novia triple X. Tiene la cotorra acalorada constantemente. Todo es un buen momento para una rapidita raspada de olla. Su vida gira en torno a la integridad física y emocional de su tarántula devoradora de carne. Es lo único que la calma y le pone de buen humor. Después está la novia víctima. Ella te culpa de todos los problemas de la relación, de su vida y del mundo. Te culpa hasta de las veces que ella te metió los cuernos. Y sí, si vos tenés la culpa porque no la cuidaste. Tiene llanto fácil y una memoria de 5 millones de gigabytes donde guarda detalladamente todita tu culpa y lo mal que le hiciste. Después está la novia celosa. Esa que no soporta la existencia del sexo femenino cerca tuyo. Ni siquiera la existencia de tu vieja. Usa frases como, ¿Quién es esa? Ah, tu amiguita. Bloqueala. Déjala de seguir. Entre otras miles. Vive enojada, perseguida y en modo detective por su celo que son simplemente su inseguridad. Después está la novia influencer. Ay, qué insoportable esta, por favor. Vive con el celular en la mano, publicando cada segundo de su relación con frase épica y motivadora. Necesita mostrar al mundo que ella está feliz con vos. Su noviago se convirtió en un reality show y empeoró todo cuando ella se hizo una cuenta de ticto. Perdió completamente la cordura y te usó como un estúpido juguete. Después está la novia maternal. Ay, por Dios. Ella está convencida que su única misión en el planeta Tierra es cuidarte como si ella fuera una madre. Y obviamente muchísimo mejor de lo que te cuidó la tuya, esa vieja víbora doble cara. Su momento más feliz es cuando vos te enfermás y quedás bajo su manto de protección. Eso sí. Sí, cuando te portás mal, te da chachá por la colita y te pones de penitencia, mierda. Y por último está la novia sumisa. Simplemente un ser que no tiene decisión. Lo que él diga está bien y va a ser lo mejor para mí. Se viste como a él le gusta, no tiene vida social y odia tener la razón. Porque cree que el estúpido a su novio es un ser supremo. Bueno, mi amore, comentenme a ver con cuál ustedes se sienten identificadas. Yo, yo la verdad que con un poquito de todas. Bueno, obviamente que menos la sumisa. Bueno, en realidad en un tiempo yo fui así un poco sumisa. Pero hasta que me di cuenta que los hombres son seres inferiores a nosotras. Que existen solamente para en algunos casos satisfacernos. Y para ser la base de descarga de nuestros pequeños problemitas diarios. Nada más. Bueno, mi amore, los quiero. Chao. Chao.